¡Gracias por ver el video! Trato de trabajar duro, trato de mejorar cada aspecto de mi juego, tanto la pequeña cosa como la cosa grande y dar el 100% cada día. Sigan creyendo que nosotros vamos a dar el 100% de cada uno de nosotros para ayudar al equipo a tener la victoria.